Bienvenidos a Universo ES y pasamos con los titulares de las noticias que estaremos comentando en el video del día de hoy. Y el ex DT de la Selección Sub-20, Juan Cortés, en declaraciones al gráfico dijo lo siguiente Renuncié por solidaridad con Diogo Gama. La Selecta jugará amistosos en diciembre ante equipos de Brasil y Uruguay como Peñarol, quédate para poder ampliar esta noticia. Nuevo refuerzo para la Selecta, quédate para conocer actualidad sobre la lesión de Emerson Mauricio, ¿llegará o no para la convocatoria de la Selecta? Y al final de este video estaremos revisando las declaraciones del técnico de Águila que decía lo siguiente Tenemos una firme convicción de hacer bien las cosas, ojito que Águila se viene por la remontada y clasificación a semifinales. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y sin más, empezamos. Y es que en conversación con el gráfico, el ex DT de la Selección Sub-20, Juan Cortés, reveló detalles de su salida de la escuadra salvadoreña. Le consultaron cómo toma este nuevo rumbo tras su salida del cuerpo técnico de las selecciones juveniles, a lo que Juan Cortés respondía. Lo tomo con naturalidad. Ya lo venía pensando tras la salida del comité de regularización pasado, que confió en mí, al igual que Diogama. Desde ahí comencé a pensar qué iba a pasar con el nuevo comité, y mejor decidimos rescindir el contrato. Al final ya no estaba la gente que había apostado por mí. Me gustaba sentir ese apoyo, esa confianza y sentirme valorado. Al final llegaron nuevas autoridades que no conocían ni ellos de mí y yo tampoco. Entendía al final que el fútbol funciona así. Venimos con la maleta preparada para salir y no hay ningún drama, comentaba. Una vez que Diogo ya no estaba, carecía de sentido seguir porque me gustan mucho sus valores de lealtad. Cuando uno viene con alguien y este se retira, lo mejor que uno puede hacer es acompañarlo. Yo les había dicho en esa carta que había mostrado Juan Cortés anteriormente, para mí le deja un dardo y para mí sigue siendo lo mismo. Le da como un dardo al técnico que se queda, al técnico de la selección mayor. David Donegan, que finalmente es el que también trajo, pero se mantiene en la selecta. Y es que posteriormente le consultaron. ¿Cómo considera su labor a la par de David Donegan y qué futuro le espera la selecta? A lo que el español respondía. En ese aspecto me permitiré no mojarme en opinar. Suficiente tengo en hablar de mi trabajo y lo que pude haber aportado para la selección sub-20. Evitando hablar del actual técnico de la selección mayor, David Donegan, pero de una manera un poco más face-to-face, por llamarlo así. Ya que recordemos que en esa carta despedida y en estas declaraciones te va dejando ahí como que esa daga de que alguien mal está dedicando. O sea, que va con dedicatoria a sus palabras. Porque también en un extracto de estas declaraciones él mencionó que, bueno, con los preparadores físicos, deporteros, todos los que llegaron de la mano del exdirector deportivo, Diego Gama y él también, se terminan de ir. Y habla justamente de alta y de respetar a las personas que te trajeron, etc. Y sabemos que el único de todos los que no se va a ir, pues es el técnico de la selección mayor. Bueno, finalmente dejo ahí esas declaraciones. Ahora sí pasaremos a hablar de la selecta que jugará o podría jugar amistosos en diciembre ante equipos de Brasil o de Uruguay como Peñarol. Y es que el presidente de la primera división informó que existe la posibilidad de que El Salvador realice un partido amistoso contra un equipo de Brasil o de Uruguay en diciembre. También están revisando si lo pueden jugar en Estados Unidos o en el Cuscatlán. Esto para obtener fondos para la primera división. También dejo en claro que hay un acuerdo firmado. Entonces esta nueva comisión tiene que respetar. Así que sí o sí en diciembre habrán partidos amistosos. De momento se especula que sean ante clubes de Brasil o de Uruguay, que dio uno de los nombres que fue justamente Peñarol. Escuchemos las declaraciones. El problema es la situación de los tiempos. Tenemos ya próximo la fecha FIFA que entra a partir de la siguiente semana. Luego pues la selección igual pues el comité está claro que hay unos partidos amistosos pendientes que ellos tienen que cumplir. Entonces estamos viendo los espacios realmente todavía. Estamos viendo como tú dices la posibilidad creo que la creemos nosotros que llevar un partido fuera del país es más bonacible para la primera división. Aunque creemos de que ya hay tiempo o años de que no viene un equipo de Brasil o de Uruguay. Como en el caso los posibles que se mencionan pues si es de Uruguay podría ser el Peñarol. El máximo dirigente de la primera también sentó su postura tras la resolución de la comisión normalizadora que fijó la final a un solo partido. Para la siguiente temporada pues si los presidentes quieren volverlo a tomar pues se va a retomar. De lo contrario pues este... Mira había muchas como dicen pro y contra. Y ahora sí estaremos hablando de un nuevo refuerzo para la selección mayor. De quien se trata de Misael Alfaro, ex portero de la selección salvareña y como saben preparador de porteros actualmente. Y es que se va a unir al cuerpo técnico de David Donegan de la selección mayor para asumir el puesto justamente de preparador de porteros. Hay que recordar que Alfaro se iba a unir al cuerpo técnico de Donegan desde un inicio, desde enero, junto a Juan Cortés. Sin embargo el mismo entrenador salvareño decidió dar un paso al costado ya que no le solucionaron el tema del contrato con la pasada comisión regularizadora. Ahora está todo firmado y bueno va a ser parte de ese nuevo cuerpo técnico. Ahora pasaremos a hablar de Emerson Mauricio. Actualidad, ¿qué ha pasado con su lesión? Y es que Cristian Peñate vía Twitter daba el siguiente informe. De acuerdo a lo indagado, Emerson Mauricio tendrá en resumen una inflamación de meñiscos. Según la fuente consultada, el jugador se perderá uno o dos juegos de alianza y se descartan daños en ligamentos. Habrá que esperar si el jugador está o no está para el llamado de la selección. Todo parece ser que no va a llegar para esta doble fecha FIFA que estaremos jugando en octubre. Ya para cerrar las noticias del día de hoy, Mecinas DT de Águila comentaba al respecto del partido que van a disputar el día de hoy. Decía lo siguiente, nosotros no modificamos las formas, tenemos jugadores para reemplazar a Ortiz y tenemos un buen plantel. Tenemos una firme convicción de hacerlo bien. Escuchemos declaraciones del técnico. Yo creo que está dentro de las posibilidades, pero todavía no tenemos nada definido. Hay tres o cuatro opciones que son bastante valederas. Lo único, no creo que nos vayamos del esquema táctico que nosotros tenemos, que es el de tratar de ser ofensivo y ir a buscar el partido. Pero puede estar dentro de las posibilidades o de recambio. Nosotros vamos a tratar de hacer el máximo esfuerzo para lograr el objetivo. Obviamente representamos a un club muy importante, con mucha historia, y que requiere el máximo esfuerzo nuestro, la máxima dedicación, y tratar de dejar todo en la cancha, absolutamente todo. Después, yo creo que a veces crear tanta rivalidad, o tanto enfrentamiento, o tanta cosa, creo que a lo mejor está, a veces está un poco exagerado. A mí me hace recordar que están metiendo cosas a veces como si fuera un River Boca, o una Argentina Brasil, y no es así. No es así, somos dos equipos que tenemos la dicha de llegar a cuartos de final, con méritos propios, y después nada más. Después no, 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 esto no es una guerra, es un juego, es un partido de fútbol. Definitivamente, si ya he estado con un hombre menos, o no, el equipo, yo creo que no nos ha sucedido a nosotros también. De hecho, en el River Boca tuvimos prácticamente cada vez que fuimos campeones, en semifinales y cuartos, con un retino, y aún así estamos viendo los resultados adelante, y es donde creo que el jugador mentalmente, de todo el esfuerzo, mentalmente está más fuerte, y saca hasta lo que no tiene dentro de uno, para poder, obviamente, cubrir o cubrir al compañero que hace falta. Entonces, yo creo que en ese aspecto, yo creo que también en ese momento, obviamente, renovó el esfuerzo por sus compañeros, y estábamos bien, estábamos en su cancha, obviamente, y salió todo el mejor actitud, pero yo, entonces, nosotros creo que en ese momento, a lo mejor no tuvimos como esos espacios claros que a lo mejor teníamos que encontrar, por el momento siento como que el equipo, abusamos un poco de ser como muy frontales, muy contelotados para buscar, digamos, crecer, porque por ahí fallamos un poco, pero como primos son cosas que pasan en el partido, la misma necesidad de querer ganar, porque son un equipo que siempre va a buscar ganar, y bueno, aquí en casa, obviamente, sabemos que somos un equipo muy fuerte, lo hemos demostrado, no lo decimos todos los equipos, lo hemos demostrado, es un equipo muy fuerte, con mucha fortaleza, y esperamos contar con esto, y que todos los compañeros, realmente, que hay que tener la misma actitud que lo hemos mostrado hasta ahora. Nosotros nos vemos por un otro tipo, somos águila, no somos una selección, somos águila, yo creo que principalmente queremos hacer las cosas bien por nosotros, por la institución que representamos, y al final, haciendo las cosas bien, yo creo que los ojos van a estar juntos, no solo en el equipo, también en El Salvador, en el cuadro salvadoreño, y bueno, al final, pues, eso es lo más importante, yo creo que no es tanto la responsabilidad de todo el país, porque es porque hay que recaer en la selección, de manera que crecemos, crecer, pero, en este momento, yo creo que la responsabilidad nuestra, no es que todos, se va a salir y se va a hacer las cosas bien, llegar lo más lejos que se pueda, obviamente, hay un paso más, que hay que jugarse del día y mañana, pero, al final, es muy importante para nosotros, y el trabajo de la vida.